Vamos directamente a nuestra compañera Siaira Castillo, quien está en el recinto de la Liga Municipal Dominicana en la avenida Winton Chilchil. Buen día, Siaira. Muy buenos días, pues así es. Estamos en la Liga Municipal Dominicana y aquí está funcionando uno de los 247 recintos electorales de que dispone la Junta Central Electoral solo en el Distrito Nacional. Vemos que ya alrededor de las 6.30 de la mañana y aquí aún no han iniciado las votaciones. Vamos a entrar al recinto para conocer cuál es la situación. Aquí previamente nos han explicado algunos técnicos que de 10 mesas electorales que están funcionando en este recinto, en dos aún no han llegado los equipos electrónicos, los cuales como sabemos debieron estar instalados desde el día de ayer según la disposición de la Junta Central Electoral. Ahí vemos cómo están todavía organizando en algunas mesas, apenas señalando algunas urnas con las diversas identificaciones que llevan. Pero vamos a tratar de conversar con la persona que nos han identificado, es la encargada de este recinto para entender cuál es la situación por la cual aquí aún no han iniciado las votaciones. Les recordamos que estamos en la Liga Municipal Dominicana, uno, un recinto electoral con 10 mesas electorales y aún no inician las votaciones. Buenos días. Señores, estamos en vivo para este DNI, a ver si nos da un segundito. Vamos a ver, ella está hablando por teléfono, vamos a ver si en unos segunditos nos puede atender con la situación que hay aquí. Vamos mientras tanto viendo... Caballero, usted es técnico de la Junta, usted es de los técnicos. ¿Cuál es la situación de la Junta Central? Yo creo que aún no está funcionando. Estamos, bueno, todavía no está funcionando, pero ya se va a resolver. ¿Se está presentando algunas dificultades de este? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la función para cambiar la fecha y la hora no me la está permitiendo. Ya se va a resolver. ¿Y los demás? Aquí hay 10 mesas, los demás, ¿cómo están? Todo bien. Todo bien, ¿y por qué no inician? Bueno. Me dicen que hay dos mesas en las que aún no han llegado los aparatos. No, no tengo conocimiento de eso. No tiene conocimiento, que vamos a ver si ya nos puede atender la señora. Mire, falta todavía esa mesa... Cuéntame, cuéntame señora, ¿cuáles son los problemas de aquí que aún no han iniciado las votaciones? Sí, óigame, ¿de qué me seré tú? ¿Que lo voy a hacer ahora mismo? Sí, pero... Esta joven... ¿Usted quién es, perdón? Mire, yo soy la coordinadora de la Liga Municipal por el PRM, soy María Ramírez. Esa joven vino a las cuatro y media de la mañana conmigo, se le quedó esto. Le dije, vete, devuélvete, porque sin esto la mesa no te van a resolver, no te van a recibir. Cuando fue a la mesa con esto, ya registraron otro. Ya ella dice que supuestamente no puede trabajar. Esa mesa, es la hora que la mesa 222, no tiene ni siquiera silla, no tiene el técnico, no tiene nada. ¿Y los aparatos le faltan a esa todavía? No sé. Vamos a ver, señora, denme un segundito, por favor, para que me explique usted cuál es la situación por la que no han iniciado las votaciones. Lamentablemente, no puedo dar muchas explicaciones porque no estoy autorizada. ¿Pero usted es la representante de la Junta en este recinto, no? Sí, pero nada más para recibir a la hora de irme, nada más... ¿Usted es lo que me explique por qué no han iniciado las votaciones? No sé, lamentablemente, no sé por qué. ¿No sabe? Me dicen que faltan equipos electrónicos en dos de las diez mesas. No sé qué ha pasado. ¿Usted no sabe que faltan equipos electrónicos en dos de las diez mesas? De acuerdo a lo que me informaron, sí. ¿Y técnicos también, que no han llegado? No. ¿Eso es lo que ha retrasado? Técnicos y equipos electrónicos, señores. Es lo que falta en este recinto de la Junta Central Electoral, en el cual están funcionando diez colegios electorales y aún no inician las votaciones. Vamos a ver un poco afuera cómo están las personas ya esperando. Aquí ven ustedes todas las mesas, apenas están instalando todo lo que son los podios, las urnas, identificándose. Pudimos constatar que realmente el personal llegó temprano. Es problema, ya escucharon de falta de equipo y sobre todo técnicos de la Junta. Miren la fila, las personas que ya están desde afuera esperando para votar, pero que lamentablemente, debido a estos retrasos, no inician las votaciones aquí. Así que bueno, ya ustedes ven, esta es la situación aquí en la Liga Municipal Dominicana, donde, repito, funciona uno de los 247 recintos electorales que tiene la Junta solo en el Distrito Nacional. Retrasos ya cerca de las 6.30 de la mañana y no inician las votaciones. Estaremos pendientes, por supuesto, para informarles cualquier otra novedad. Así que ahora vuelvo con ustedes al estudio. Gracias.